¡Hola! Bienvenidos un día más a este canal, hoy les traigo un nuevo vídeo y hoy vamos a estar poniendo a prueba muchos productos nuevos marcas que no había probado nunca, productos que me llaman muchísimo la atención, productos que quería probar desde hace tiempo así que si quieren saber un poquito más que vamos a estar probando como este colorete de aquí de Dior, o sea todo es de alta gama bueno yo hoy me vine super comfy, no sé, me apetecía sentarme aquí abrigadita y estar bien así como a gustito pero bueno vamos a probar como les dije un montón de productos que son pues novedades, productos que hace tiempo que quería probar un poco de todo y todo es de gama alta ¿vale? para que lo tengan en cuenta así que vamos allá voy a empezar por esto de aquí de Charlotte Tilbury, es un protector solar con primer ¿vale? por así decirlo lo vamos a estar proveniendo a prueba, este producto lo que nos promete es que va a tener eso, protector solar y nos va a hacer como una apariencia de poros muchísimo más fina, una fórmula pues que nos va a dar flashback que nos va a dar como efecto de esto de luz cuando sacas una foto por el protector solar nos referimos y que va a ayudar con los poros, es como un primer con protector solar, tenía un montón de ganas de utilizarlo es muy muy famoso, además el packaging es muy chulo y la cosmética de Charlotte Tilbury pues hablan muy muy bien de ella el packaging viene así, viene 30 mililitros y como ven es así y así, está muy chulo y se abre por un ladito y sale el producto, el producto es como una cremita color salmón por así decirlo bastante densa no huele a protector solar, bueno huele un poquito a protector solar pero no mucho bueno ya que me he mirado un poquito más de cerca, sí es verdad que se nota la piel como más lisa, más uniforme pero no es que sea como un professional que es como súper encerado el producto y que deja como una capa por arriba, para nada, se integra bastante bien en el rostro y se siente ligero, ahora mismo se siente ligero, nada pesado sí es verdad que sigue un poquito fresco pero está bastante bien así que lo seguiremos probando porque esto es algo que no puedo probar de la noche a la mañana y decirles un review pero en primeras impresiones me ha gustado continúo y voy a pasar por la paleta de sombras que también es de Charlotte Tilbury esta es de la colección de navidad, no sé si la pueden conseguir todavía pero quería probarlas con ustedes esta paleta es demasiado preciosa, o sea es puro lujo la paleta miren qué bonita es, tiene nueve sombras de un gramo cada una y para hacer una paleta de nueve sombras es bastante cara pero bueno vamos a hacernos como un look bastante natural quiero hacerme un look bastante natural pero con un poco de shimmer que es la paleta lo que más tiene pues son shimmer trae cuatro mates y cinco shimmer bastante potentes la textura es rara pero miren qué bonita muy chula super super reflectivas me gusta así que voy a eso, voy a acercarme voy a poner prebase de párpados y vamos a empezar a hacer un look muy sencillo pero muy chulo con esta paleta ya me he puesto prebase de ojos y vamos a la paleta vamos a empezar con algún mate y creo que voy a empezar con este de aquí y me voy a estar haciendo como una transición muy ligera quiero usar las sombras como muy ligerita y creando como una especie de ahumado no sé muy muy ligero por todo lo que es la cuenca y demás es muy bonita esta sombra es un marrón bastante diferente y peculiar a lo que estamos acostumbradas ya les digo que les estoy aplicando con una mano muy muy ligera ahora voy a coger es bastante fascinante que si se fijan en el pincel ha quedado súper poquito pigmento en el pincel o sea que se ha trasladado el producto completamente al ojo eso me gusta y ahora voy a coger este tono que es un poquito más oscuro bueno es el más oscuro por así decirlo y es que tiene una textura de crema polvo estas brochas estas sombras que es muy diferente esta sí que la vamos a estar poniendo pues ya un poquito más dentro pero también vamos a estar difuminándolas bastante y es que sinceramente con muy poquito se difuminan súper bien y me ayuda a difuminar con la brochita anterior sin poner más sombra que es esta maravilla de difuminado o sea yo es una cosa lo que suelo ver aquí en el en el espejo y una cosa lo que suelo ustedes ver en cámara pero creo que en este momento estoy flipando por lo bien que se integran estas sombras con muy muy poquito trabajo y es que es eso es como si fuera una crema una vez que tenemos esto así y ahora voy a coger otro pincel frieto también y voy a coger el rosa me apetece un montón poner el rosa mate y lo voy a poner en esta parte de aquí para dar como ese punto de rosa extendiéndolo hacia detrás y ya para terminar el maquillaje voy a coger un tono brillante en este caso voy a poner este que es el más clarito bueno no, no es el más clarito el más clarito es el del centro pero como si como el dorado más clarito y lo voy a estar poniendo en el párpado móvil a toquecito aunque creo que la mejor forma es con el dedo se prensa muchísimo más queda muy bonito wow tiene unos destellos espectaculares muy muy bonitos y para darle un poquito más de juego voy a coger el tono ahora así que más clarito que este tiene otra textura también como tipo crema y me voy a dar un punto de luz bastante marcado además porque y es como un maquillaje de hada total porque es súper brilli brilli pero bueno como no tengo nada más de cositas de ojo me voy a terminar los ojos fuera de cámara máscara de pestañas me delineo con algún lápiz y vuelvo para enseñarle los demás productos pero de momento la paleta me ha gustado bastante si es verdad que el tono metálico es mejor aplicarlo con el dedo queda mejor integrado y más bonito pero es súper súper chulo así que me voy a poner máscara de pestañas lápiz de ojos y vuelvo bueno así ha quedado el maquillaje de ojos simplemente me he puesto un poquito de lápiz negro y máscara de pestañas para terminar el maquillaje y ahora vamos a la piel con la piel lo que vamos a empezar es a poner este Glowy Super Gel iluminador fluido de Sailly no sé cómo se dice pero bueno es en el tono Star Glow y es un iluminador líquido de 30 mililitros o sea enorme que es pues se puede usar como para mezclar con la crema hidratante para mezclar con la base de maquillaje se puede usar como iluminador líquido se puede usar debajo de la base como un Hollywood Flawless Filter una cosa así ¿vale? y es como un gel es diferente la verdad y bueno es que el bote me parece enorme para lo que es pero bueno es súper bonito y la textura es como súper diferente así que me voy a poner un poco de esto debajo de la base a ver qué efecto le da huele como a flores supuestamente esto nos va a dar como un acabado radiante mucha gente usa las que son más bronceadas para broncear el rostro como las gotitas bronceadoras de trunk elephant pero estas son iluminadoras el efecto queda como doradito súper bonito pero es muy ligero la verdad es como una sensación súper ligera y me gusta porque no es como demasiado las probaremos también como iluminador líquido ahora en un ratito pero me voy a poner base de maquillaje y corrector que no tengo por aquí ninguno para probar y contour que tampoco tengo y volvemos a probar colorete el iluminador de nuevo y los polvos traslúcidos que tengo por aquí así que unos segundos para ustedes unos minutitos para mí y me hago la base contorno y corrector bueno ya tengo contorno corrector base y la base es verdad que ha cambiado un poquito y está más iluminada con este producto pero no demasiado así que vamos allá y vamos a aplicarlo como iluminador a ver si nos gusta un poco más para que se note un poquito más o también es verdad que a lo mejor habría que aplicarlo con una base un poquito más ligera aunque esta es de cobertura ligerita no es súper cobertura lo que sí siento es que la textura es como si me estuviera poniendo agua es súper ligera y me gusta más como iluminador líquido la verdad poniéndolo de base de la base la verdad es que no me ha gustado muchísimo o sea no le he encontrado como mucha diferencia pero aplicándola como iluminador líquido sí así que me gusta bastante habrá que probarlo mezclándolo con una base de maquillaje y demás pero como iluminador líquido me ha gustado como base o como primer iluminador para el rostro no me ha creado mucha diferencia así que no voy a pasar a este producto de aquí que es de Huda Beauty y es el Chiki Tint en el tono Coral Cute vale y este colorete en crema o en bálsamo o en tinte como lo quieran llamar es así súper cute es muy muy bonito es en barra y tengo que decir que tenía un montón de ganas de ponerlo en uso porque probarlo ya lo había probado en el la masterclass que di con Mariarteaga el año pasado así que este me gusta bastante es como muy ligerito pero deja un tono súper bonito así que vamos allá es fácil de aplicar fácil de extender y si lo vas aplicando de poquito a poquito queda muy mono sin resultar nada complicado me gusta me gusta porque es como muy ligero pero le da como dice colorcito al rostro no me quiero pasar mucho con este porque quiero probar este en polvo pero me ha gustado bastante la verdad ya lo recordaba muy guay y que me gustaba bastante pero me gusta como ven tengo la piel súper luminosa pero vamos a darle un poco de sellación a todo este rostro y vamos a estar usando los Inspecy Mate de Fenty Beauty de Fenty Skin iba a decir estos son los el tono universal y estos son los que sacó Rihanna en la Super Bold que se hicieron hiper virales y son estos polvos extremadamente finitos que les digo que traen 8.5 gramos son extremadamente finitos y se supone que esto va a dejar la piel mate perfectamente sellada pero sin ser demasiado pesado viene así viene con su espejito y su borlita la borlita la podemos utilizar porque es como para retoque es como para llevar así ¿vale? el polvo pero yo voy a coger una una mía para no estar dejando todos los microbios aquí el polvo como les digo es completamente blanco tiene un poquito rosita pero es extremadamente finito así que vamos allá ahí ven que cogí producto y vamos pues a lo primero a la zona de los genos vale aquí se ven todas las por así decirlo el relieve de la piel y aquí completamente ha desaparecido o sea es brutal y no se siente para nada pesado ni mucho menos y ahí se ve el lado con polvo el lado sin polvo no sé si en la cámara se va a apreciar la diferencia pero aquí se ve como todo más integrado como una piel mucho más pulida y en este se ve pues el relieve y demás de la piel ya se ha quedado sellada la piel o sea muy guay no sé si resecará con el paso de las horas eso sí es una base que una base es un polvo que deja la piel completamente mate pero muy muy ligera puede ser que a mí me reseque un poquito y que a lo mejor no pueda usar mucho de ellos pero para la zona de la ojera me ha parecido brutal estos polvos así que seguiremos probando me voy a poner un poco de contorno fuera de cámara me voy a poner ¿qué más me tengo que poner fuera de cámara? iluminador contorno y vengo al colorete las cejas y los labios que tengo varias cositas que probar todavía así que voy a eso contorno iluminador igual bueno voy a seguir por el colorete y voy a estar probando este que es como tan viral no es el rosa rosa lo advierto pero es otro este es el 04 Coral y es de los Rosy Gold es como de los coloretes estos famosísimos de Dior es súper chulo el packaging y este es súper bonito obviamente el rosa está hiper agotado pero bueno me apetecía probar alguno de la marca así que está genial y vamos allá es bonito es bonito es bonito y no entiendo porque este tono no se hace también viral porque es muy muy bonito sé que ahora están como muy de moda los rositas pero este es como un coral muy como muy dulce no sé me gusta me parecen súper bonitos o sea que tenemos a la vista un nuevo colorete que me gusta un montón la verdad y es muy fácil de aplicar muy bonito me gusta y ya para terminar y pasar a los labios que es lo último que nos queda voy a estar usando el Flap Up Brown Wax de Benefit este fijador ya lo estuvimos probando por otra red social que es por TikTok y me gustó bastante pero bastante bastante es un fijador que es como así efecto blanquecino pero lo que les va a dar es textura a la ceja o sea la podemos hacer despeinada como a mí me gustan pero con textura que no se quede como pegada a la piel así que eso me ha gustado muchísimo y me parece perfecto este fijador o sea me ha gustado bastante bastante y estoy un poco adicta así que Benefit lo vuelvo a hacer vuelvo a desbancar mi fijador favorito que es el 24 horas set de Benefit también pero ese sí es verdad que las dejo mucho más planas y este es que queda mucho más bonito mucho más natural para este efecto así de ceja despeinadilla y bueno si les gusta la ceja hiperlaminada hiperpegada pues este no va a ser pero a mí me ha fascinado este fijador así que pues aunque lo hubiera probado por TikTok quería enseñárselos por aquí porque me ha gustado mucho mucho voy a poner un poquito de spray voy a estar poniendo el de Charlotte Tilbury le he echado en toda la oreja con todo el pelo planchado pero bueno no pasa nada y es que no sé si este lo había probado aquí en vídeo pero ya lo he estado usando no ha sido que lo he abierto aquí con ustedes ni nada de eso pero me ha gustado bastante la verdad este fijador porque deja un acabado súper bonito súper natural deja como todo integrado y me gusta me gusta mucho el fijador así que por eso genial y ahora voy a pasar a los labios que voy a usar este dúo de Peel Chol de Charlotte Tilbury también pero este ya lo tengo o sea así en mini este es como una reposición pero vamos allá me gusta un montón este lip liner con este labial aunque con este labial a veces me gusta un tono subidito de de lip liner pero bueno esto no es un primeras impresiones para nada es simplemente que los reyes me repusieron uno de mis labiales favoritos por la vida que es el Pillow Talk y además es que es un labial y un lip liner que siempre viene bien con todo con cualquier maquillaje es bien este combo y que vengan estos mini packs está genial así que bueno aquí tenemos reposición y ya por último en el calendario de Adviento de Cool Beauty vino este gloss de Pearl Minerals es un lip gloss van es de 4 mililitros y es el tono Serenity así que lo voy a poner un poquito de gloss porque es así como rosita es muy coqueta así que viene así y el gloss es así tiene muy muy poquito color pero es muy mono y creo que con este labial va a ir muy guay y es muy ligero así que nuevo trío de labios listo me gusta bastante la verdad que el gloss es como así que así he terminado el look de productos de alta gama la verdad es que me ha gustado bastante me parece muy coquete muy coquete la verdad y pues ahora les digo los productos que volvería a comprar o pues repetiría o iría corriendo a comprarlos o los productos que sinceramente me ahorraría y no son para tanto así que les dejo mi valoración final de estos productos bueno una vez poniendo a prueba todos estos productos que son un montón tengo que decirles que lo he dividido en tres categorías diferentes para hacer como una valoración rapidita y es que lo que no volvería a comprar lo que tengo que seguir probando para tener una opinión un poquito más afianzada y lo que seguro 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 va a ser un favorito en mi colección de maquillaje así que vamos allá lo que no volvería a comprar es el iluminador de Saye o Seye o lo que sea es bonito pero no me dice mucho más la verdad es un iluminador que la textura es muy diferente es como muy fresca como un efecto muy mojado pero no le veo todavía el punto obviamente lo voy a seguir probando y voy a seguir utilizando este iluminador o a lo mejor mezclándolo con crema hidratante o con la base de maquillaje y voy a seguir haciendo alguna mezcla pero de momento creo que no tiene mucho no sé no me ha gustado demasiado así que este va a ser un producto que no a lo mejor si fuera un tono bronceado para mezclar con la base y hacer como las gotitas de Drunk Elephant podría ser o los coloretes y demás porque la textura es muy guay es muy diferente pero este tono y demás no va a haber sido muy innovador y no sé de momento tengo que seguir probándolo pero no sé ni un producto que iría a comprarlo luego productos que tengo que seguir probando obviamente el protector solar de Charlotte Tilbury creo que esto tiene un precio bastante elevado como para decirles de una vez que me gusta tengo que decir que la sensación en el rostro y demás me ha gustado bastante al final llevamos la piel protegida y al final nos hace como un efecto primer está bien pero tengo que seguir probándolo como les digo es un producto muy de alta gama como para decir si corran comprenlo sin tener nada como muy diferente a la vista así que este tengo que seguir probándolo otro que tengo que seguir probando son los polvos tengo que ver como siguen actuando en mi piel la verdad es que son muy muy ligeros y para pieles mixtas seguro que les va a gustar muchísimo pero para mi piel que es un poquito seca deshidratada a lo mejor no nos van tan bien pero de momento no me ha resecado ni mucho menos ni me ha resaltado ni nada es más me deja la piel muy muy suave pero como les digo tengo que seguir probándolo otra cosa es el gloss la verdad es que el gloss me ha parecido muy guay no sé si me gastaría este dinero en un gloss así como les digo este vino en el calendario de adviento pero el color y todo me parece muy bonito que le va muy bien con el pillow toll así que está bien o sea sin más está bien es un gloss no mucho más no es pegajoso es muy ligero pero sin más y otra cosa que creo que les va a sorprender es la paleta y es que tengo que seguir probándola porque los tonos mates me han gustado muchísimo se han aplicado increíblemente bien es como una textura totalmente diferente pero los tonos shimmer quitando el del medio que es el que llevo en el lagrimal los demás son como un efecto glitter prensado vale y es como un poquito seco no sé es una textura muy rara y muy diferente tengo que seguir jugando con ellos y seguir viendo como les puedo dar como ese plus de ese plus de brillo pero en principio la paleta me ha gustado muchísimo y creo que se aplican genial y que son muy bonitos pero esos brillos hay que cogerles como el gusto así que seguiré probándola obviamente y ya lo que queda es lo que sí compraría sin dudarlo por supuesto el fijador de Charlotte Tilbury me gusta muchísimo cuando siento que la piel está un poquito seca demasiado mate y demás me aplico este producto y me deja como todo más uniforme como un aspecto más bonito y como que eleva totalmente la piel así que este sí obviamente el combo de Pilot Talk como que es una reposición o sea que esto es un favorito totalmente ya indiscutible el fijador de cejas ya les digo que ha despancado completamente al otro de Benefit que tanto me gustaba así que este obviamente se queda en mi colección y va a ser un gran favorito y los coloretes la verdad es que los dos coloretes me han gustado muchísimo este por lo fácil que es de aplicar por la textura que tiene y lo bonito que queda y este porque es demasiado bonito el tono o sea me gusta muchísimo no sé si me gustaría este o me gustaría en rosa pero es que la verdad es que este en el tono coral es muy muy bonito y creo que a muchas pieles le podría ir bien este tono así que este combo también me ha gustado un montón incluido este de Dior tengo que decir que como colorete es muy muy bonito así que nada hasta aquí el vídeo de hoy espero que les haya gustado muchísimo este vídeo espero que les haya parecido interesante y por supuesto nos vemos próximamente en un nuevo vídeo no te olvides de suscribirte aquí debajo si todavía no lo has hecho darle manita arriba y click a la campanita para que te avise de todos los vídeos nuevos aquí en este canal beso muy fuerte bye